Ellos son Moratti, están preparando un concierto en la nueva, llamada Nueva Normalidad. Juan Pablo, porque hay dos Juan Pablos, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Izaza, les mando un beso, un abrazo virtual. Martín y Simón Vargas, qué maravilla tenerlos, aunque sea virtualmente. La última vez que nos vimos fue aquí en el foro y nos abrazamos mucho y hasta cantamos. Pero pues ahorita así toca, así toca, pero ustedes van a tocar. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quedernos acá. Estamos felices de poder hacerlo, por lo menos de esta manera. Al menos, en efecto, porque tenemos la ocasión de platicarnos. ¿Ustedes ahorita dónde andan? Yo ando en México. Estamos en Bogotá, casi todos. Nosotros tres en Bogotá, sí. Repartiditos entre México y Bogotá. Oigan, la verdad es que estos dos sencillos que ahora están presentando, el que presentan con Yatra, que es con el que abrimos, Sebastián Yatra, pero también el cover que tienen de Labios Rotos de Soé. La verdad están increíbles, están deliciosos. Qué bueno, que te guste, muchas gracias. Qué bueno, era la idea, ¿no? Para amenizar. Bueno, pues muchas gracias. Oigan, ¿y cuándo fue que dijeron vamos a hacer esta canción con Yatra y luego esta canción con Soé? ¿Quién quiere contestar? Alza en la mano, porque ya se me andan haciendo bolas por ahí. Esto pasa siempre en los Zooms. Vas, Villa. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuándo se nos ocurrió lo de Yatra? Bueno, lo de Yatra, digamos que lo llevamos pensando mucho tiempo, mucho tiempo, porque además somos amigos desde hace también mucho tiempo y la verdad es que siempre había estado como la idea de hacerlo, pero de hecho lo intentamos varias veces, lo intentamos dos o tres veces hasta que finalmente estuvimos completamente seguros de que la canción que estábamos haciendo era la canción que queríamos sacar con él y bueno, fue bajo la mesa y la verdad es que estamos muy contentos con cómo salió todo. Y este cover de Soé. Es que salió muy bien. Estamos muy felices de que nos hayan invitado. La verdad es que siempre ha sido una canción muy favorita del público mexicano, particularmente mía también, pero se oye y se oye increíble también en Garganta, en Garganta de Morat. Bueno, muchas gracias, qué bien. Yo siento que también para los cuatro, en el momento en el que nos dijeron que era labios rotos también, fue como guau, como sabemos, o sea, el calibre de esa canción y lo importante que es en verdad pues para lo que ha sido la historia de Soé, entonces nosotros muy felices de haberlo podido hacer. Oigan, ¿y cómo andan contagiados? ¿Cómo se sienten? Pues eso que fue hace como seis meses, ¿no? ¿Cómo se sienten hoy en día, chicos? Qué locura que fuera hace seis meses, pero digamos que mucho mejor. Evidentemente, afortunadamente, creo que ahorita lo hablábamos de que creo que igual no sobra cuidarse porque creo que por lo que sabemos es el tema de la inmunidad como que va hasta cierto punto, entonces pues nosotros estamos como tomando todos los cuidados y tratando de ser muy responsables con el tema. Creo que fue una experiencia que a uno le enseña, ¿no? Como que esto pues le puede pasar a cualquiera y afortunadamente a nosotros nos fue bien, pero que nadie está exento, ¿no? De que suceda y en esa medida pues es importante todos estar en la juega y cuidándonos con todo lo que está pasando, ¿no? En efecto, cuidarse como si no nos hubiera dado nunca, es lo que digo yo, que a mí también ya me dio, pero hay que seguirnos cuidando y cuidando mucho. Pero de COVID al concierto, van a tener un concierto en esta nueva normalidad. ¿Por qué no me platican? Sí, tal cual. Este próximo 7 de noviembre vamos a estar haciendo un concierto con Rappi. Con Rappi dentro de la aplicación de Rappi hay una sección que se llama Live Events y ahí vamos a estar dando un concierto el 7 de noviembre de la mano de una fundación muy bonita que se llama Make a Wish que se encarga de cumplirle sueños a niños que tienen enfermedades que amenazan sus vidas, entonces hacen un labor muy bonito y estamos muy felices de poder hacerlo con estos dos gigantes, tanto Rappi como la fundación. Pero qué alegría. ¿Y cómo vamos a poder de volada? Porque nos tenemos que ir a la pausa, pero ¿dónde podemos? Nada más con la aplicación ahí y nos metemos y lo vemos y ya. Tal cual, tal cual. Se meten a la aplicación y ahí están las entradas. Pues está maravilloso. Qué alegría, Morat. Juan Pablos, a los dos, por supuesto. Juan, Martín y Simón por venir aquí virtualmente con nosotros. Morat, qué maravilla. Y por supuesto que hay que estar ahí en este regreso de Morat, ahora en Nueva Normalidad, dando este concierto. Les mando un abrazo enorme, uno virtual. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.